En este segmento vamos a conversar con el diputado y también candidato a la Asamblea Nacional por la MUD, Stalin González, para el Circuito 5 de Caracas. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ti y a quienes nos ven. Stalin, bueno, cabe comentar que casi no tenemos la presencia del diputado debido a que, lamentablemente, y producto de la misma situación que pasamos en el país, fuiste víctima del AMPA el día de ayer y agradezco entonces tu presencia de que puedas acompañarnos y venir entonces a hablar un poco de esas expectativas para las elecciones parlamentarias. Sí, bueno, yo creo que parte de las cosas que queremos los venezolanos es que cambie el tema de la seguridad. Aquí todos somos víctimas de la seguridad, no importa quién sea, y necesitamos una asamblea que se dedique a ese tema. Yo creo que hay que hablar con claridad, la asamblea no va a resolver el problema de la seguridad, pero tiene que aportar soluciones, la asamblea tiene que ser un centro del debate, de la discusión. O sea, el problema de la inseguridad en Venezuela es un problema, no lo puedes ocultar. Y el gobierno lo que se ha dedicado es ocultar cifras, a no dar información, a que no hay rendición de cuentas sobre ese tema cuando todos los venezolanos estamos siendo víctimas. Yo creo que aquí el llamado es que al gobierno uno asuma su papel y que los venezolanos tenemos la oportunidad de poder, en el 6 de diciembre, de poder tener una nueva asamblea nacional, una asamblea que construya, que dé soluciones, que aporte y no que sea el ring de boxeo que ha sido los últimos años. Yo creo que esa es una de las prioridades que debe tener la nueva asamblea nacional y desde la unidad es una de las prioridades tocar el tema de la seguridad, aportar soluciones y buscar una salida a ello. ¿Cuáles serían estas soluciones, tomando en cuenta que actualmente eres precisamente diputado de la asamblea nacional del tema o la comisión de seguridad? ¿Cuáles han sido o han sido suficientes, han sido efectivas las respuestas que se le ha dado en su gestión al tema de la seguridad? ¿Y cuál es entonces la expectativa que pueden tener los electores de que eso cambie? Mira, nosotros, sí, claro, la bancada de la unidad, durante estos cuatro años y medio, nosotros hemos llevado el tema, hemos propuesto que se discuta el tema de la seguridad y ha sido imposible que la bancada del gobierno acepte ello. Durante estos cuatro años y medio, la asamblea nacional solo ha tocado el tema de la seguridad para discutir la ley de desarme, ley de desarme que se fue aprobada unánimemente por toda la asamblea, pero que no se le hizo seguimiento. Nosotros nos hubiese gustado, por ejemplo, que este año pedimos que fuera el ministro de Interior y Justicia a rendir cuentas. Estamos hablando de que se han anunciado 23 planes de seguridad en Venezuela y no hay resultados claros. Una asamblea que cumpla su función debería pedir que vayan los funcionarios a ver cómo se están gastando esos recursos, por qué las cifras siguen aumentando, por qué se disminuyen los planes que se anuncian. Ahora se anuncia un nuevo plan, que es el de la OLP, pero son como efectistas. No hay una política cotidiana, cuál es el papel de la Policía Nacional después de que se hizo todo ese anuncio de la nueva Policía Nacional. Por eso yo creo que el gobierno evade el tema, siempre busca, le echa la culpa a otro, siempre es culpa del paramilitarismo, siempre es culpa de la derecha, siempre es culpa de los Estados Unidos, culpa de otro y no asume. La responsabilidad de la seguridad de los ciudadanos es responsabilidad del Estado y el Estado tiene que cumplirla y la Asamblea Nacional es parte del Estado y tiene que, entre sus funciones, es controlar, es pedir rendición de cuenta a los funcionarios acerca de esos planes. Ahora, hablando de estos planes que precisamente no hayan sido ejecutados o no se le haya hecho el seguimiento adecuado de su funcionamiento o no, sin embargo, se está realizando esta acción actualmente de la Operación Liberación del Pueblo, de la OLP, se ha llevado a varias regiones, han tenido también sus resultados importantes. ¿Cómo evalúan ustedes esto? Y bueno, tomando en cuenta que de repente no se han aplicado todos los planes que se han anunciado en la Asamblea Nacional, pero se están tomando cartas en el asunto. Yo creo que lo más importante es, la pregunta para quienes nos ven, ¿nos sentimos los venezolanos más seguros con estos planes? ¿Ha cambiado la inseguridad en Venezuela con estos planes? ¿Ha disminuido la cantidad de homicidios? ¿Ha disminuido la cantidad de robos, de hurtos? O sea, el problema es que se anuncian planes y todo siempre es un show mediático, pero de verdad, de verdad, los venezolanos nos sentimos más seguros. De verdad, el Estado venezolano está cumpliendo con su función. O sea, de verdad, nosotros podemos salir a caminar en la calle, después de las seis de la tarde no nos va a pasar nada, después de montar en el metro y no te van a robar, puedes tener tu casa tranquila y no van a entrar. Ese es el problema, no es un tema de anunciar planes, sino que sean efectivos esos planes y que el Estado venezolano debe asumir su responsabilidad, debe atacar el problema, debe hacer de esto un tema de integración de todos los venezolanos y no politizarlo como siempre lo hace y que los venezolanos merecemos vivir mejor. Nosotros no nos merecemos vivir encerrados en nuestras casas, no nos merecemos vivir en cola, haciendo cola para comprar comida. Eso los venezolanos no nos merecemos, necesitamos tener una nueva vida, una mejor vida y eso es lo que le proponemos a los venezolanos. ¿Cuáles son las vías, cuáles son esas propuestas específicas entonces para mejorar la situación de seguridad y este del abastecimiento que también nos estás comentando como problema principal? Claro, mira, aquí uno como lo dije, que hay que hablarle claro a la gente, nosotros el 6 de diciembre vamos a elegir disputados a la Asamblea Nacional, un poder legislativo que debe controlar, que debe legislar, que debe ser la caja de resonancia, la casa donde se debatan las ideas y que nosotros lo que queremos es que ahí se abra el debate, aportemos soluciones, se nos dé la oportunidad a los diputados de la Unidad, aportar soluciones, de aquí podamos crear seguridad para que haya inversión en Venezuela, para que pueda haber con el tema del abastecimiento, ¿cuál es el problema del abastecimiento? Que estamos importando a todos, porque en Venezuela no se produce. Bueno, ¿cómo creamos las condiciones económicas y jurídicas para que haya producción en Venezuela, para que los empresarios se sientan seguros en invertir en Venezuela, que podamos generar empleos de calidad, que los venezolanos no se conviertan en bachaqueros, sino que puedan tener empleos de calidad con remuneraciones estables, que puedan tener seguridad social, que podamos tener un sistema de salud que hoy no tenemos? Eso, desde la Asamblea Nacional podemos aportar soluciones, podemos abrir el debate, construir leyes y todo el ordenamiento jurídico, revisar el que está para dar las soluciones a lo que está. Lo que ocurre hoy es que la Asamblea Nacional no hace nada. Si algo podemos tener en común todos los venezolanos es que el balance legislativo de este periodo de la Asamblea Nacional ha sido negativo. Ningún venezolano puede estar contento con el trabajo que ha hecho la Asamblea Nacional estos cuatro años y medio. Nosotros lo que proponemos es que tengamos esa Asamblea Nacional el próximo año, que sea útil para los venezolanos, que podamos construir de verdad, que sea la casa verdaderamente del pueblo donde cualquier venezolano pueda ir a la Asamblea, sea recibida sus propuestas, sean discutidas. Desde la unidad hemos llevado miles, cientos de propuestas de ley. Y ninguna se discute. Hemos propuesto debates y ninguna se discute. Aquí la nueva mayoría en la Asamblea Nacional tiene que ser para construir una Asamblea equilibrada, una Asamblea que cumple con su función, una Asamblea donde todos los venezolanos se sientan representados sin importar su idea, su pensamiento, su partido. Eso es lo que la unidad propone y para eso es que queremos llegar y ser mayoría en la nueva Asamblea. La unidad representa a la oposición, el PSUFO, gran polo patriótico, representa al oficialismo. También íbamos a conversar con el candidato Daniela Ponte, candidato por el Circuito 3, sin embargo no nos va a poder acompañar para conocer un poco también su perspectiva. Pero también existe una realidad que son los candidatos independientes, que forman un gran número, inclusive en las encuestas, la más reciente de interlaces, tienen una gran representación, lo que son los candidatos independientes, digamos más del 40%. ¿Cuál es la estrategia de la mesa de la unidad democrática, entonces de cara a la presencia de estos candidatos independientes que también ofrecen propuestas opositoras al oficialismo? Bueno, yo no sé dónde, yo respeto mucho al profesor de las encuestas, pero yo no siento eso en la calle, por ejemplo nosotros el día de ayer fuimos a un casa por casa en Caricuado, visitamos más de 9, 11 bloques de Caricuado y ahí mucha gente que salía que había sido, que apoyaba al oficialismo, lo que quiere es un cambio y lo que quiere es que la organización los escuche y que se sienten representados en una propuesta alternativa y que la unidad está trabajando para ello, la unidad en todas las encuestas que sale como favorito de esta elección, yo soy de los que creo que uno no puede confiarse a ello y tenemos que ir cara a cara, a casa por casa, a buscar, a escuchar a la gente. Ayer cuando escuchábamos y hacíamos esa visita, íbamos con Tomás Guanipa y con Ible Silva, que es el candidato a suplente, lo que decía la gente era uno, que quería cambio, dos, que no quería seguir haciendo cola, que quería llegar temprano, llegar a su casa y no sentirse que lo iban a robar. Tú ibas a todas las casas y todo el drama era el mismo, que el familiar había salido a hacer la cola, estaba pendiente que si el hijo había llegado o no del día anterior porque era viernes. Entonces yo creo que aquí los venezolanos quieren un cambio, tenemos unas ganas de cambiar y que aquí el problema no es que si la unidad representa o la oposición, aquí nosotros queremos representar al país y que juntos vamos a lograr transformar a la Asamblea Nacional y que este país lo que tenemos que devolver es que estemos unidos, que podamos, a pesar de nuestras diferencias, construir un país donde podamos vivir en paz, donde podamos vivir tranquilamente sin que nadie nos esté persiguiendo. La unidad acepta a estos candidatos independientes.